Uno de los autos que sin duda alguna llama mucho la atención dentro y fuera de la pista, es el dragster de Rafael Pérez de la Garza. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos contó a detalle las características de su auto. Es un carro totalmente diferente de la categoría y de lo que hay en México. ¿Cómo nace la idea de nosotros? En Estados Unidos hay un corredor que se llama David Rampe, que es el de los corredores que más ha ganado en la National Hot Road Association y él tiene una 32 Bantam, que es como ella, es un tipo roster, de ahí nace la idea. Pero las ambiciones para este gran piloto son muy grandes, tanto que no solo corre en Monterrey. Estamos muy contentos porque ya pudimos empezar la temporada, ahí nosotros tuvimos un poquito de suerte, fuimos a correr a Houston hace un mes, ahí fuimos a aprender algo nuevo de otra categoría, pero estamos aquí a darnos todo en la Drag Eliminator y en Super Quick. Pero no solo su ambición lo distingue, ya que su dragster ha ganado premios en México y en Estados Unidos. Eso distinto nos hizo ganar el auto más atractivo el año pasado y ahora que fuimos a Houston ganamos el auto más atractivo del evento, lo cual nos puso muy contentos porque son eventos donde van 400 carros de muy buena calidad. Entonces sí nos puso muy contentos y nos ayuda a estarlo arreglando cada día más y aparte también ponerlo a punto para poder ganar carreras, que es lo que nos importa. Con imágenes de Juan José Cavazos, Bello Maldonado, Azteca Racing.